Y se terminó el ingreso de vehículos particulares en el centro de Calama y por negativo que para algunas personas puede hacer, lo cierto es que con la locomoción colectiva debiese disminuir la congestión vehicular que hace años tenía el centro de nuestra ciudad. Esto es algo que estábamos esperando hace tiempo, nosotros trabajamos desde un principio en esta iniciativa por el Ceremi de Transporte de la época y hoy están llegando a su término. Creo que nosotros hemos participado muchas veces con observaciones y en terreno trabajando con la gente para que podamos hacer de esto hoy día una realidad en que podamos tener estas vías exclusivas para el transporte público de Calama, pero no tan solo beneficioso para el transporte público, sino que este beneficio va a ser para las personas, acortándole los tiempos de distancia a los lugares de destino. Desde hoy habrá vías exclusivas, de norte a sur por Cayo Ibar, entre Tarapacá y Pedro León Gallo, mientras que de sur a norte será por la torre, esto es de lunes a viernes, entre las 7 de la mañana y las 9 de la mañana inicialmente. Hay varios interrogantes por parte de los usuarios de las vías exclusivas, que es la torre Ibar, específicamente esta situación, no se olvide que el conductor del vehículo tiene que tener, especialmente para los residentes de esta vía, tiene que tener su licencia a conducir con la identificación respectiva a su domicilio, y eso si no lo tiene así también es una infracción. Por ambas arterias solo estarían autorizados a pasar micros, colectivos, taxis, furgones escolares, vehículos de emergencia. Los únicos autos particulares que podrían cruzarla son los que viven en este sector y que tendrán una credencial que según un catastro ya realizado, son alrededor de 200 personas, entre gente que trabaja en el hotel o algunos estacionamientos del sector.